Los callos secos y duros son incómodos y feos, y los dispositivos para eliminarlos pueden ser peligrosos y dolorosos. ¡Auch! Las navajas pequeñas y vilosas rayan tus pies y dejan un asqueroso desastre. Ahora puedes eliminar esos molestos callos en segundos sin hacer un desorden con el nuevo Pedibag de Pef-Ech, el primer removedor de callos motorizado con una aspiradora integrada. Ahora puedes remover los grotescos callos en cualquier lugar y a cualquier hora, porque todas las partículas son succionadas directamente por la aspiradora. Pedibag tiene cabezas rotatorias de fricción suave que giran a más de 2.000 revoluciones por minuto para resultados más rápidos y limpios. El secreto es nuestra tecnología Dermobag, que remueve rápidamente callos y al mismo tiempo succiona los residuos para un pedicure libre de desastre que puedes hacer en cualquier lugar. ¿Estás a punto de entrar a una junta y tienes callos? Elimínalos con Pedibag. ¿O saldrás a bailar y tienes los talones resecos? Suavízalos con Pedibag. Observa cómo Pedibag remueve la cáscara de esta naranja y ningún residuo cae al suelo. ¡Increíble! Pedibag incluso remueve los callos de las manos generados por el trabajo pesado. ¡Literalmente desaparecen! ¡Vaya! Eso es realmente increíble. ¡Wow! ¡Realmente está haciendo su trabajo! ¡Oh, mi Dios! ¡Los gallos se han ido instantáneamente! Está succionando todos los residuos. ¡No más pedicure para mí jamás! No dañes más tus pies con estos artefactos de lija y no gastes una fortuna en el salón. Obtén la piel suave y sexy que mereces con Pedibag hoy mismo.